Hoy una chica me hizo pensar Que algo animal en esta gran ciudad Estaba frente a su televisor Como muñeca en el aparador Enciende luego el televisor Que la novela policial ya empezó Los chicos buenos pillaran a los malos Y el jovencito encontró un nuevo amor Enciende luego el televisor Que la novela de amor ya empezó La chica de a un luz verde pudo llegar Al matrimonio con su virginidad La gente está adoptando otra mirada Frente al espejo se repudian la cara La gente vive fantasías del cine Lo digo yo porque no sé con quién vine Enciende luego el televisor Que la novela policial ya empezó Los chicos buenos pillaran a los malos Y el jovencito encontró un nuevo amor Enciende luego el televisor Que la novela de amor ya empezó La chica de a un luz verde pudo llegar Al matrimonio con su virginidad Enciende luego el televisor Enciende luego tu televisor Enciende, enciende U-du-du-da-da-da-da Enciende luego tu televisor Quizá la tele sea entretenida Que la novela de amor ya empezó 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.